¿Cuáles son las diferencias entre un robot de Forex y un robot de Futuros? ¿Por qué tienes que tener mucho cuidado con los robots de Forex? En este video, un trader de Inverbots te va a contar los peligros que tienen los robots de Forex. Hola traders, soy Sergio Vázquez, director de Inverbots y estamos con los testimonios de nuestros traders de Inverbots. Es el primero del año y es uno muy especial porque aparte de contarnos la experiencia que lleva con nuestros robots de trading, nos va a contar una experiencia que les sucedió con los robots de Forex que creo que les puede ayudar mucho a ustedes. Así que déjame presentarles a Eli. Hola Eli, ¿cómo estás? Hola Sergio, ¿qué tal? Yo muy bien, gracias. Bueno Eli, primero preséntate, ¿de dónde eres y cómo comenzaste en el trading? Bueno, mi nombre es Eli Aguirre, tengo 20 años y soy de Perú. Comencé en este mundo del trading con opciones binarias porque fue lo primero que me llamó la atención, así decirlo, por la publicidad y todo eso. Sí, casi todos empezamos por ahí. Sí, sí. Y abrí una cuenta y metí 200 dólares. La primera semana, la verdad, muy bien porque dupliqué, pero la siguiente semana quemé la cuenta. Y después de este fracaso, la verdad que busqué otros, a ver si había otros mercados, ¿no? Y me di con Forex. Me encontré con Forex. Pasaste por todo el proceso. Sí, la verdad que sí, casi todos los mercados. Y bueno, igual, abrí una cuenta, metí 100 dólares, igual la quemé. De ahí ya sabía que existían robots de Forex, el 100% automático eso. Y igual, me llamó mucho la atención y compré el robot. La verdad que sí, compré y el primer mes estuvo muy bien porque metí 200 dólares y el primer mes ya lo tenía en 500 dólares. Y eso para mí era increíble, ¿no? Pero le bastó solo una semana para quemar la cuenta. Solo ganó un mes entero y en tan solo una semana quemó toda la cuenta. Sí, así es. ¿Qué hacía el robot? ¿Metía más operaciones a medida que perdía? Claro, para que se recupere de las perdidas, eso, ¿no? Creo que se llama el Martin Gallas. Martin Gallas, sí. Hay que tener mucho cuidado, así como le pasó a Eli, hay muchos casos y así. Y es que, la verdad, yo he intentado construir siempre ese robot perfecto, Eli. Siempre he querido construirlo desde que no me toque hacer nada y dejarlo totalmente automático todo el tiempo. Pero por más que yo quiera, he visto que el mercado tiene sus cambios, ¿cierto? El mercado siempre está cambiando y los robots de pronto no son capaces de adaptarse tan rápido. Pero un trader, con la ayuda de robots, he visto que es la mejor combinación. Y es justo lo que hacemos en InverBots. Y tienes que tener mucho cuidado con los robots de Forest, sobre todo los Martin Gallas, porque puede que en un mes entero, dos meses, estés ganando ya poquitos, pero tan solo una semana pierdas toda la cuenta. Es muy, muy importante que no caigas en este tipo de robots porque es muy fácil caer, ¿cierto? Y es muy peligroso. Y no es sostenible a largo plazo, ¿no? Eso, eso es lo más importante, que no es sostenible a largo plazo. Y digamos que en tu caso fue con 200 dólares, ¿cierto? Sí, 200 dólares. Tenemos gente que cuenta historias que ha abierto cuentas de mil, diez mil dólares con estos robots. Si perderlas en tan solo una semana puede ser demasiado, demasiado duro. Así que ten mucho cuidado con los robots de Forest. Te lo digo yo, te lo dice Lee que le pasó también. No sé si quieres contar cómo se llama el robot o algo así, o prefieres dejarlo... No me acuerdo muy bien, pero creo que es robot AF Global Expert, algo así. Pero no me acuerdo exactamente cómo se llama, ¿no? Sí, tiene unos nombres muy elaborados, ¿cierto? Pero sí, casi todos son lo mismo. Casi todos son lo mismo. Casi todos son lo mismo, sí. Bueno, no, Lee, entonces muchas gracias por compartir la experiencia de eso. Ahora cuéntanos un poco cómo fue ese cambio ya de operar robots de Forest a robots de Futuros. Bueno... Y semiautomáticos. Sí, semiautomáticos, sí es lo mejor. Bueno, me enteré de ustedes, de Inverboots, gracias a la publicidad en Instagram especialmente. Y me metí a su perfil de Instagram, YouTube, y me vi todos los videos, la verdad. Y me convencí y quería tener sí o sí esos robots. Y me contacté con ustedes. Creo que el primer contacto que tuve fue con Estefanía. Y la verdad que en esos momentos tampoco tenía dinero, pero hice de todo para conseguir el dinero. Y en un mes lo conseguí y compré el robot. Y convencí con ustedes. Ah, súper, súper. Bueno, me cuentas que en esos momentos entonces ya pasaste la prueba de Lilo Trading. Sí, ya la pasé. Sí, ya empecé a operar en vivo también, en real. Empezaste el día de ayer, ayer 27 de... Sí, ayer 27. 27 de enero. Y hoy que hoy operaste Siby Red, me imagino. Sí, el primer largo entré. Activé los dos, pero el primero que entraba, el otro lo desactivaba. Eso era porque tengo una cuenta pequeña y activar los robots es un poco peligroso, ¿no? Porque tengo un margen muy pequeño, digamos. Ese es el problema de la cuenta de $25,000, que tienes pues $1,500 dólares de margen. Y además no te deja operar más de tres contratos. Así que es muy interesante eso que lo cuentes. Pero igual tú estés gananciado con Abirro en largos, ¿no? Hoy sí, sí. Decía que lo vi hace rato, tenía un trade positivo, un profit. Así que estoy en positivo, en $150,000. ¿$150,000? Del hilo trading. Ah, ok. Tienes que tener en cuenta que el hilo trading tiene muchas ventajas. Por ejemplo, la plataforma es gratuita, ¿cierto? No te puedo pagar por la plataforma. Ellos te dieron la licencia. Sí, claro. Eso es lo mejor del hilo trading. Por lo que me decidí yo hacer el hilo trading, ¿no? No pagar la plataforma y eso es... Hay mucho, mucho ayuda, ¿no? Te cuento que yo estoy en real también en hilo trading desde diciembre. En esos momentos yo tengo la cuenta de $50,000. La tengo en $52,000 dólares. Me faltan $1,000 dólares para retirar. Tengo el estimado mío de retirar de... Cuando llegue a $53,000, retirar $1,000 y quedarme con $2,000 dólares para que quede otra vez un colchón. No sé cuáles son tus perspectivas acerca de la cuenta. Sí, igual. Hacer los, en mi caso, los $2,500 para sacar los $1,000 y también abrir mi cuenta propia, ¿no? Para no tener esas limitaciones, todo eso. Sí, cierto. Eso es uno de los mejores consejos que les podemos dar a las personas que estén en real. Y es que, la verdad, estas compañías de financiamiento no son para que te quedes ahí todo el tiempo. La idea con estas compañías es que retires el capital inicial que necesites para tu cuenta y después lo hagas con tu propio capital. No es necesario uno quedarse con las reglas de ellos. Por ejemplo, inicialmente, cuando yo lo hice con OneUp Trader hace por ahí un año y medio, cuando estaba apenas saliendo de esta empresa, hice un retiro, hice un retiro de $5,000 dólares y ya lo dejé. Dejé hasta ahí, hasta que retiré $5,000 dólares, ya terminé la cuenta y decidí meterla a mi otra cuenta real que tenía también simultáneamente. Pero la idea de quedarse en estas compañías no es necesario. Bueno, Eli, ¿qué les puedes decir a las personas que de pronto están interesadas en empezar con los robots de Inverbots? ¿Cómo ha sido el soporte? El soporte ha sido increíble, la verdad. Yo hice muchos cursos, no solo de ese robot de Ford que te dije, muchos cursos de emprendimiento y todo. Y con toda seguridad les puedo decir que el mejor soporte que he tenido son de ustedes. Porque gracias a todos ustedes, a Estefanía, a Cristian y sobre todo a David, con quien tuve más contacto que llegamos. Claro. Y cualquier problema que tenía me respondía al instante. En menos de un minuto a mí David me respondía al instante. Y eso es una tranquilidad para mí y para todos los traders, yo creo. Sí, es muy importante para nosotros siempre mantener eso porque en el trading uno también puede perder por errores. Entonces tratamos de poder responder lo más rápido posible por si de pronto tienes algún error o alguna inquietud, podamos en el mismo instante resolvértela y que eso no nos cause como una pérdida después. Porque sería muy injusto que las estrategias estén bien y perder por un error no sería lo más indicado. Bueno, Eli, muchas gracias por compartir este testimonio con todos, por darnos el consejo de robos de Forex. Posiblemente estaremos entonces haciendo un video posterior de cómo van tus resultados. Claro, con gusto, con gusto. Bueno, no, para finales, ¿quieres decir algunos consejos de pronto a los traders de Inverbox que no han logrado estar en real como tú? Eh, queda mucho mal que Ripley, que trabaja en eso porque yo estuve casi un mes y medio haciendo mal que Ripley de casi dos años. De todo 2018, todo 2019 y varias veces. Yo creo que eso es muy importante porque ya sabes, ahí puedes cometer todos los errores que puedas para que en real no cometas, ¿no? Y eso es muy, muy, yo creo que todos deberían hacer mal que Ripley para que se adapten al robot. Tienes, tienes mucha razón y es que pasa mucho. Por ejemplo, muchos traders de nosotros en el primer mes ya se sienten muy listos, pero no se han enfrentado casi al mercado, pues es solo un mes de mercado. Pero si te ayudas de la herramienta marca Ripley, puedes operar dos años y ahí sí ya puedes conocer exactamente cómo funcionan los robots. Puedes conocerte también cómo serías en momentos de pérdida y es muy importante esa experiencia. Bueno, traders, entonces este es el testimonio de Lib. Espero que les pueda ayudar. Recuerden muy bien los consejos que les dimos acerca de los robots de Forest. Y nos vemos en un próximo video con otro testimonio. Hasta luego. Gracias.